El único que quiere es ser tu cuarto Busca el uso, activo maíz Me investiga por cuenta falsa Víteo en tanga me manda Quiere que le llegue a su casa Se enamora de mis labias Yo te acepto porque soy Aries Tú eres cansa pero nada más aguanta Los dos juntos hicimos una frase Que repetimos, tenemos un maté Se abre la pata y la exploto como un TNT Tiene un marido y le cojo la B La pongo a que mames dentro del tete Con protección, ella no quiere un bebé Tiene cara linda, culo gordo Se ve bien, se ve bien usa el torso Eso que ahora a mí me da amor Déjase loco con un estorbo Chica, tú me despiertas la tonta A las tantas tú me levantas Te tengo que recoger la onda Porque no tengo la llave del astra Yo te acepto porque soy Aries Tú eres cansa pero nada más guanta Nos dos juntos hicimos una frase Yo sé que repetimos, tenemos un maté Mamiadita no pienses sola Estoy subiendo, perdona la hora Es que estoy dispuesto a todo Puesto pa' comerte ese bombón Y la 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 la, no sé lo que pasará Esta borracha Y la la la, yo sé que tú me hablarás Pacha la revancha Pacha la revancha La la la, no sé lo que pasará Esta borracha La la la, yo sé que me llamará Pacha la revancha Me investiga por cuenta falsa Video en tanga me manda Quiere que le llegue a su casa Se enamoró de mi labia Ya me dice que ella quiere besarme Que mande la uvi que está loca por verme Que la avise la hora para arreglarse Porque tú ya sabes que tengo que esconderme Mami chula dime que hacemos entonces Hablan privado pa' que no escuche la gente Yo quiero comerte en todas las poses A las 12 nos vemos donde siempre Y la noche que la encontré Esa noche la enamoré Chica tú me despiertas a las tantas A las tantas tú me levantas Te tengo que recoger las ondas Porque no tengo la llave de la atrás Tú eres mía y tu cuerpo lo sabe Yo no tengo moda Le me dice que no pare, pare Y la parto como instrumentales Con el dale, don, dale Con el dale, don, dale, dale Tú y yo combinamos o no ¿Cuál es tu símbolo, nena? Dime ya tu aerócopo En cada apertadita se le sale alguna molla Enterriza, me atreví, le pregunten que hiciera Enchulada una bebé Encavamos cien por cien Ofreció que la aprobara y no me deje ni los pies No puede levantarse, se equivoca, hacemos el acto Hicimos un pato, más de 20 cuis por día Cierra el cuarto Mami, ven pa' mi habitación y poni que amor rico De ti no dejo ni un cachito, mami Abre que te coma dos, poquito a poquito Te encanta que te empieces despacito Ay, chica, tú me despiertas a las tantas Y a las tantas tú me levantas Te tengo que recoger las ondas Porque no tengo la llave de la atrás Búscame el luz Deole mami, me despierta a mi Libe rá Occuente Poe quede rá Occuente Altyaz